Hola amigos, chau figuros y crafteadores que nos acompañan Bueno, tengo preparados para este video Otro servidor Bueno, este servidor consistirá En capturar el cubo O también conocido como capturar la bandera pero Yo denominé capturar el cubo ya que me gusta La forma cubica que tiene la supuesta bandera Que tienes que capturar Bueno y para esto Vamos a quitarlo Ah, la anterior vez les di El servidor de los Hunger Games Que espero que les haya gustado Y que les haya funcionando De por si ya les había dicho que si el servidor no les funcionaba Les daba otro para los Hunger Games Bueno, esta vez No sé por qué no funciona Bueno, suponete es un servidor de capturar el cubo Pero no me agarra ¿Pero qué está pasando? Esperen, déjenme revisar mi conexión por favor Bueno, vamos a ver Rápido Wi-Fi Listo, si tenemos Wi-Fi Me he confundido el servidor Bueno, este servidor si me agarro Pero no es el de capturar el cubo Déjenme revisar Déjenme revisar ¿Por qué el de capturar el cubo no la agarra? Listo Aquí está el servidor de capturar el cubo Bueno, como verán Yo soy del equipo Si escribe este gotazo A ver, escribimos Hola Aquí está Yo soy Equipo rojo Como verán Algunos de mis compañeros Por ejemplo Cuando te aparece esto de You can't hurt players Oh you hurt them Significa que estás golpeando a alguien de tu equipo Por lo cual No lo golpees Por ejemplo También puedes identificar a algunos de tu equipo Por esto El equipo rojo siempre tiene este tipo de armadura Y en vez de esto El equipo Azul Tiene De hierro Pero pues puedes cambiarte Lo que hace que te camuflajes Así que siempre pégale a alguien Como verán Estos tienen A ver Vamos a ver Bueno Vamos hacia la base enemiga Como si falla un poco Pero Después ya está Ahí está Se acerca Me está golpeando un enemigo Y ahora me han cambiado Chavales Bueno Esto se me está grabando Lo vamos a quitar Y eso vale Aquí les da el servidor Bueno Ahí está Vamos a ver External Ya saben Edit External Edit External Y edit Otra vez External Server Name Captura El Cubo Address Ponemos Z Z Esperen 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 Como era Si Z Vamos a ver External Server Name Captura El Cubo Address Z F C Fe 7 C Aqui su muy saturado. Quiero decir aquí ya está lleno, tenemos que esperar a que se vacíe. Pero ese es el servidor y se los acabo de demostrar. Vamos a ver, entramos en los Hunger Games, este se agarra, entonces si tenemos internet. Ahora vamos al otro, rápido carga pero, aquí estamos los Hunger Games, a por si todos los Hunger Games, también por si quieren ver mi anterior video sobre los Hunger Games, también dejaré el IP de los Hunger Games de mi video, cuando pueda lo dejo en la descripción de este video y sucesivamente en el video de Supercrimes, aquí está, el servidor de este, bueno ya que entramos, verán como si funciona, entonces ya, acá como siempre depende de tu internet para que te cargue rápido, si no, te salen estas porquerías del diablo, como si esto, me he caído. Bueno y supongo que tienes que ir hasta la base contraria para agarrar el cubo, pero hay que no tengo buen internet, así que lo haremos luego. Ustedes intentenlo, vean que tal, si les gusta, pues, ahí jueguen de vez en cuando. No me gusta mucho este servidor, pero, de todos modos, se los comparto, chicos. Al igual que espero que ustedes también compartan conmigo sus likes y si quieren suscríbanse, seguiré subiendo servidores como este, al igual de servidores de Minecraft P como Minecraft PC. Bueno chicos, hasta la próxima, los espero. A ver si se caen por acá, nada más rompen este cubo, y saltan así. ¿Ya vieron? No se traba ni nada. Bueno chicos, hasta la próxima. Si, me estoy despidiendo chicos. Uy, voy a tener mi espada de la tonta, yo ya me salgo. Si, ya nos despedimos este video.